Hola aficionados, ¿cómo están? Soy su amigo Orbelín Pineda, ya estamos en Vigo y preparados, vamos a romperla a la Celta. Orbelín Pineda fue anunciado como refuerzo del Celta de Vigo de la Liga Española para la presente temporada 2021-2022, con un contrato multianual en el inicio del mercado invernal de fichajes en España. A través de un comunicado, el Celta anunció que el exjugador de Cruz Azul firmó un contrato por los próximos cinco años, es decir, hasta junio de 2017. Otro mexicano que juega con el Celta es Néstor Araujo, que se ganó la titularidad en el equipo desde su llegada en 2018. Agencia Informativa de México.